Inmenso es el dolor que siento Me envuelve el cuerpo y el alma El mundo que quería Que imaginé No es este que estoy Viviendo y Que me deja sola Riendome de mí Sin entender Por qué el mundo es un vacío Inmenso 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 es el Mirándome Tan inmenso es Como tener el mar Que no quiere nada más De no abrazarme Que es parte de mis lágrimas Y siempre está cerca de mí Lo que queda es Estúpido De verdad Inmenso ¿Tú hiciste eso? Tres personas Claro que lo hice Y mientras estaba en esa camilla Me planteaba que lo único Que nos falta a las mujeres Es que nos salga barba y bigote Para tener que afeitarnos Todos los días Pero mami Eso es maravilloso Ay, qué maravilloso Ni qué ocho cuartos Nosotros nos rifamos Todo lo malo Las píldoras Uno anda toda revuelta O se engorda Los benditos dispositivos El fulano periodo de adaptación Donde los dolores Te hacen bajar la tensión No Ustedes deberían Arrimar una al mingo En eso del control de la natalidad Todo lo malo Es para las mujeres Ay, qué bonita Se le pone esa naricita A la inmensa Cuando se mete En tu niñita Pues sabe lo que vamos a hacer Señora Briseño Yo la voy a llevar cargada Hasta su puerta Y le voy a preparar Un tecito Con un chorrito de ginebra Para que se la lí Eso es lo que tiene Aunque sea tarde Vamos a intentar Una comunicación Con los morochos De la Florida Para decirles Que a lo mejor Cuando vengan A lo mejor ya tienen Otro hermanito Pero chico No seas lupo Que yo puedo caminar Pero si no estoy enferma Ya vengo Te espero aquí en el sillón ¡Loco! Pero bueno, cotorro Esto es el colmo Dame a que sea broma, chico Si tú me haces el favor Y te vas a dormir Inmediatamente Oye, échale para mi prajera Estás chiquita tan buena Que yo no me la quito En un momentito Y te me bajaron Ni que muestra Este chico Ay, no prajera Déjalo un ratico Oye, es un día muy especial ¿Verdad, mi cajita? Claro ¿No tienes hambre? ¿No quieres un pasapalito? ¿Sancocho? ¿Sancocho? ¿Para qué más? Ya me comí cinco platos ¿Qué mango, mango? Ya está más peligroso Que un piloteo O un ascensor Y tú, mira como estás hablando Debes ser la bebedera Que a mí no me gustan los borrachos ¿En serio no le gusta, comadre? Mire, nosotros no somos borrachos Porque lo que estamos es contentos Claro Mira, mi amor Y como no vamos a estar contentos Después que Micaela dio alubo a su esperanzita En el día de su matrimonio Ya, me socorre De media, de media De quien vengo El propio El propio El abuelo El propio Bueno, ahorita Ahorita yo soy el abuelo más importante No solamente del cerro Sino del país completo y nació Me socorre Adalberto Adalberto Bueno, bueno Es más Yo voy a formular a todos ustedes una pregunta ¿Quién es el que tiene la nieta más chévere De todo el lugar, pues, del país Y de más allá? Adalberto Adalberto Correcto Es más Eso, cotón Adalberto Pérez Díaz Es más Correcto Es más grande Es más Correcto Adalberto Que se está cayendo de la borrachera ¿Por qué no se va a dormir un ratito, Adalberto? No me estoy cayendo de la borrachera Ni me voy a dormir Yo lo que voy a hacer es esperar a mi negra bella De mí El tierno mío Mi tierno Mi tierno Fue para allá, para la maternidad, hacer el kit Y bueno Ya mi negra bella Y además yo Hoy Día especial Bueno, la nera Mira, mi amor Y por cierto Que el único poquito de sancocho que me queda Se lo estoy guardando a Trina Porque esa pobre mujer debe venir Molita No, no Eso lo voy a cuidar yo con mi vida, mi amor Y ahora Yo voy a invitar a Alberto Para que se coma dos bares para él Y dos bares para yo A casa de ellos Y cuando termine de amanecer Dos mondongos usted Y dos mondongos yo ¡Nos vamos! No, no, no No, señor De aquí no se me mueve nadie Porque la señora dueña de la casa Trina Está a punto de llegar Y junto con ella Su hija y su nietecita Esa casa tiene que estar limpia Y no ese desastre que dejaron ahí A barrer todo el mundo Vamos, vamos, vamos Vamos a barrer Vamos a barrer Tú también No, todo el mundo va a ayudar Míralos a ellos Ustedes están reclutados Reclutados Mauricio No, no es Mauricio Estás en casa Mía Señora Gómez Me siento mal, Enzo Estoy como descompuesta ¿Quieres darle fruta? No, no Alcánzame la cartera, por favor Por favor ¿Quieres leerme esto? Sí, cómo no Querida mamá Pero bueno, Merenice No sirvió de nada Todo lo que hablamos anoche, vale ¿No me vas a complacer? No, no No te voy a complacer Necesito dormir Yo mañana quiero estar cómodo A la hora de trabajar Y no te va a ayudar en nada Ni a ti ni a mí, la verdad Que leer las postales de los morollos ¿Por qué no te duermes un poquito? Mira, yo no soy ninguna gafa Lo que pasa es que ellos me importan Es natural Es natural que te importe Entonces, ¿por qué no me complaces? Porque no ganas nada con eso, Merenice Y no quiero Tú a mí me gustas mucho Y no quiero tener que decir ¡Qué fastidio! Porque yo cuando digo ¿Qué fastidio significa que todo se terminó? Ay, ¿yo? Yo tengo que morirme de miedo Porque ahí sobre esa noche Es la bala que mató a Kennedy Mira Merenice Tú haz lo que a ti te dé la gana Yo lo que quiero es dormir ¿Qué? Dormir Y ya sabes a qué atenerte Y si estás de velada Te paras Vas a la cocina Preparas el desayuno Y me dejas dormir Que tengo sueño, ¿ah? Yo ahora no tengo un desayuno Que me buscan una sirvienta Que es verdad, morocho ¿Qué hago yo aquí con este hombre? ¿De qué será que no le digo lo que necesito? Cati, Cati, espérame Catiusca Moncho Te ruego que me dejes tranquila Quiero estar sola Perdóname, Cati Pero No te voy a dejar sola en estos momentos Estás muy nerviosa Y va a ser peor Mira, peor de lo que me siento No creo que me pueda sentir Chico, ¿tú crees que es posible Que mi mamá Después de todo lo que sucedió Vaya a volver con mi papá? Las cosas que suceden realmente No sé, son increíbles Es que yo no piso más en esa casa Si ese señor regresa Ese señor es tu padre, Catiusca Y no debes tratarlo de esa manera Pues yo no quiero que él sea mi padre Y si regresa Bueno, no quiero que regrese Así que tampoco quiero que sea mi padre más Serénate, Cati Mira Ya que estamos aquí Vamos a entrar en este piano bar Así te tomas algo Que te ayude a pensar Con más tranquilidad, ¿sí? La única forma que yo me calme Es que yo no vuelvo a ver más nunca Ni a mi papá Ni a la malvada esa de Carla Anda, vamos a entrar un ratito Y te calmas, Catiusca Y además, ¿sabes qué? Que esa carita así de llorona No te queda nada bien Te ves feita, Cati Anda, sonríe Ay, chico Tú siempre terminas por hacerme sonreír Eres un estupendo amigo Gracias Ay, perdón Ya veo Ni hiciste el desayuno Ni dormiste No Ni lo uno ni lo otro, Enzo Mira Yo sé que es muy temprano Que estás medio dormido Pero yo quiero Yo necesito que tú me entiendas una cosa ¿Y qué será? Mira, por lo más sagrado que hay en mi vida Ellos Ese parto doble que tuve Lo único limpio de mi vida Yo te juro, Ratanuti Que tú me haces feliz Muchas gracias ¿Cierto? No, de qué Me naces Porque tú Eres libre Ojo Lindo Tú eres tú ¿Qué lees entonces? Resulta Que Quiero casarme contigo Y que viajemos juntos a los Estados Unidos Y le podamos decir a los niñitos Bueno, que su mamá se volvió a enamorar Ay, ay, ay Ay, se me había olvidado Yo tenía una cita hoy Tempranito en el trabajo No te preocupes Mira, yo Tranquilamente te paso buscando En la tarde En la tarde o en el mediodía No te preocupes Y Conversamos un poquito más acerca de eso ¿Viste? ¿Eres loco? Deja Ni menos mal que Rosalina Queda el sueño de piedra Y que mi hermano no ha aparecido Y no No nos pudimos comunicar con los moroches Mañana le escribimos los dos Mira, ese debe ser el zorro corriendo del mochito No sé para qué le saco copia a la llave Ya va Ya va ¿Quién? Abre, Rosa, que es el mocho Soy yo, la doctora Vandrés Señor Mauricio Niña María Es la doctora del piso de arriba Pasa, doctora ¿Qué pasó, Ollana? Perdonen la hora y perdonen el abuso Pero Catira, vete a dormir Que mañana tenemos que hacer mercado muy temprano Con permiso ¿Qué pasó, Ollana? ¿Qué? ¿Te sientes mal? Yo, María, yo Quería saber si hay algún problema En que Mauricio Mauricio Me acompaña A la jefatura de Petare Porque acaba de llamar a mi hijo Y lo tiene entretenido allá ¿Y a qué hizo ahora en su querido? Estoy cansada de decírselo Desde las 10 No puede andar en la moto ese muchacho Pero es que tenía una fiesta Y como yo no le quise prestar el carro Bueno, eso se resuelve fácilmente Bien, comprende Es muy tarde para Ayana Que ande sola Y menos por esos lados En dos minutos estoy listo, señor No lo vaya a tomar como una grosería ¿Acaso su esposo está de viaje? Se supone que es el padre El que debe dar la cara en estos casos Yo Mi hijo no tiene padre, señora Briceño Soy viuda desde hace 6 largos años Creí que su esposo se lo había dicho Mira, entonces yo llegué al sitio Y por no fijarme por donde camino Ficé en fans Y caí en un pantanero ¿Viste? En un pantanero Ay, qué cómico Me imagino No, no Y lo peor del caso fue que el viejo mío Se empeñó que fuera en liqui, liqui No, no puede ser Ay, mira, este Yo creo que ya es hora de que nos vayamos ¿No te parece? Pero tan rápido No, no, no Pero un ratico más Vamos a ver un rato nada más Bueno Está bien Bueno, y Bien Bueno ¿Por dónde comienzas? No sé En decirte Que eres hermoso Que eres muy bella Bueno, y que Espera Espera mucho ¿Ah? Y por qué me corres Si no he terminado todavía Y que me gustas mucho Te felicito ¿Y sabes una cosa? Yo sé que yo también te gusto No mucho Chico, tú no tomas en consideración Por lo que yo estoy pasando Por lo que está pasando en mi casa Epa, y papá ¿Dónde ibas tú? Voy a llamar a mi mamá Para que me venga a buscar Me va a despreciar el tinto, mamá ¿Usted sabe que yo lo hago muy bien? Sí Yo no vine a tomar café Vine a que ustedes me contesten Por lo menos siéntese, suegra Me tiene nervioso Parado ahí como un guardia No, tampoco vine a sentarme Vine a saber lo que han decidido Pues será mejor que tome asiento, mamá Porque esto puede ser para largo Ande, suegra, por favor No haga las cosas más difíciles de lo que están Así será Ya estoy sentada Y ahora Carla Dígame de una vez Si se viene o no conmigo para su casa Y usted, sequera Si vuelve o no con su legítima mujer Mi hija Ivana Cuando usted me llamó anoche Por cierto que bien tarde Para estarme proponiendo que me fuera con usted para los Andes No le dije que estaba Que estaba loca Por no faltarle respeto ¿Cuál respeto está hablando usted, Carla? Esa palabra Usted no la conoce Me avisa, mamá Si me vino a asuntar en mi propia casa Porque aunque sea usted Esta vez no se lo pienso tolerar Esta no es su casa No es Este es un lugar de vergüenza Donde el marido de mi hija La engañó con otras Antes que usted Y la engañará con otras Después de usted Porque quien la hace a la entrada También la hace a la salida Carla, suegra Tengan piedad Se lo suplico Vamos a hablar como personas civilizadas Yo no soy civilizada Nada Yo lo que soy Es una madre Que se muere de vergüenza Por lo que usted ha sido capaz De hacer con mis dos hijas A mí Gustavo no me ha hecho nada malo Al contrario Me ha hecho muy feliz ¡Cállese, Carla! ¡No seas cínica! ¿Cómo se atreve a mencionar esa palabra? Usted y Sequera Son los responsables De la desgracia de mi hija y gana Y de toda nuestra familia ¡Basta, basta! ¡Ya está bueno! Carla Tu mamá está esperando una respuesta Te propone que te vayas con ella Y que no le va a decir nada Al viejo rauceo De la paternidad del niño Y a usted le exigí Que regrese con mi hija y gana Y que respete su hogar Ahora Ya que antes no lo respetó Así que Me van contestando los dos Porque quiero salir rápido de aquí ¡Este lugar me ahoga! Es lo insólito, Rosalinda Lo más insólito que me ha ocurrido Desde que me casé con Mauricio Ay, niña Marían ¿Sabes lo que estoy pensando? Ojalá no sea lo mismo que yo Marían Como te decía en la hacienda Porque no sé por qué ahora Me dio por llamarte señora Mira, para mí que ese muchachito No está detenido nada más Por haber sacado la moto A la hora que no era Para mí que se metió en un lío más grande Y por eso es que el señor Mauricio No ha llegado Pero si Mauricio no supo cargar Con los problemas de lo morocho ¿Por qué ahora resulta tan magnánimo Con los disparates de un hijo agueno? Ay, a mí no me cae nadita, pues Ese fue el que me bañó la otra noche Hasta tiene cara de diablo Pero como es el hijo De la jefa del señor Mauricio El pobre debe estar molido de cansancio Pero es el hijo de su jefa Si el asunto era tan fácil de arreglar ¿Por qué llegas en plena mañana? Mami, por favor Tengo piedritas en los ojos De la falta de sueño Resulta que el bebé de la señora Valdés No solamente estaba con la moto A una hora no permitida Sino que se dio a la fuga Y de paso la jefatura Seguindo con un borracho Y le agarraron unos puntos En una ceja y todo ¿Y entonces? Pero bueno, mi amor No te pongas así Yo tengo que bañarme Y salí para la compañía Y yo esperándote para desayunar Y hacer el mercado ¿Y Moncho? Ya salió para acá Durmió en la Florida Porque se quedó con la guajira Papá y el resto de la familia Se fueron para la otra Para hacer la mudanza Y la liquidación del personal Pero bueno Mejor así Porque necesito que te quede El hijo de Yara Ya viene para acá Y tenemos que estar presentes En el informe final De la consultoría jurídica Pero Mauricio Mi amor Por lo que más quieras Esa mujer me ratificó En el cargo Deja tus rollos culinarios Y cuando llegue También atiéndelo Se está jugando La ratificación definitiva De mi cargo Y eso es más dinero Y en definitiva Mi tranquilidad Y la tuya también ¿Qué tal Jimmy? ¿Cómo está la cosa? Buenos días Bien Gabriel de Jesús Pero pasa No te quedes ahí Mira y tu sirviente El tipo ese no trae Nación ni sombra Ah bueno El blanco Me está sumergriendo La ropa Que voy a modelar En el desfile ¿Quiere decir que en la final Vas a hacer el fulano Desfile ese? Se me dio el contrato Y tengo que cumplir Con ese compromiso Pero ese es muy peligroso Vale Si es que anda suelto Que la raga Ya me avisó Y entonces Él me prometió Que tomaría La más estricta Medida de seguridad Para mi persona ¿Vino? Bueno Un poquito ¿Y pasteles quieres? No, no, no Gracias Jimmy Pero te digo una cosa Jimmy Yo si no tú No me confiarías mucho O sea gente No come Cuento Mira Te mandé a llamar Porque Yo quiero Encomendarte algo ¿Y esto qué es? Te esperan No lo abras No lo abras Pero ¿Y cuál es el misterio? Jimmy Hazme caso Y no me hagas más preguntas Por favor Solo te puedo decir Que este sobre Me lo devuelves Y te lo pido O... ¿O qué? O lo abres Y... Si me llegara a pasar Algo Chama Chantala 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 Chama Tú lo que te quieres Venga, ¿verdad? Vengarme para qué Gracias por... Pero quédate tranquilo Que me duele Gracias por lo de Chama Pero no seas malagradecido Carlicito ¡Para, asesina! Ya está bien Te dejaron como una Berenguina, muchachita Está bien Puretota Ni tanto Pero lo suficientemente Grande Como para que me trates Con más respeto ¿Y qué estoy haciendo yo, vecina? No Si te dejé Que te quedaran cuidándome Para que a mí solo Se me meten más problemas Dijome a mí Pensándolo bien Yo le voy a creer a Mauricio Con ese nombre Y esa carita que te gasta Debes tener los tres seis Dentro del pelo Como el muchachito diabólico De la película No son nada originales Tu pure marido y tú Eso ya me lo dijeron Todos mis profesores Pero a mi progenitora Le parezco un sueño Sí Yo me di cuenta de eso Tu mamá tan ejecutiva Pero contigo como que estás ciega Por la mitad De lo que tú hiciste Sacar la moto Después de las diez de la noche Darte a la fuga Cuando te gritaron en alto Y caerte a golpes Con ese señor en la jefatura Ya yo te hubiera mandado interno Para un colegio militar No te me equivoques Con la progenitora vecina Ella es una mujer muy brillante Y está De caramelo Y además de todo eso Consigue Lo que se propone ¿Ok? En tu lugar Yo me cuidaría ¿Cuidarme de qué? No te entiendo No Yo creo que sí No pareces boba Pero fíjate que a lo mejor Si lo soy Así que explícate mejor Sí A lo mejor Pero yo no lo creo No puede ser Que no te hayas dado cuenta Que la progenitora Pues no Pero si tú eres tan gentil Y me ilustra Muchachito El misterio del dragón chino Está a punto de revelarse Bueno chico Yo no estoy para jueguitos Ya está ¿Cuál jueguito? Si la progenitora no juega vecina Y si a ella le interesa Tu pure marido Cuídate Que te conviene Mariana Mariana Ábreme por favor El problema de su niño ¿Quién es ese niño tan amable? Ese encanto El hijo de la vecina Pero eso no importa ahora Explícame bien Que es todo lo de Gustavo Cachuca Porque no entiendo nada Ivana Y entonces A la señora Berenice Gómez Es de Briseño Porque eres su vez ya ¿O no? No te burles de mí Si hubieras sabido Que ibas a ironizar de esa manera No te llamo No me interrumpas Mira Así que tú Después de momentos de locuras Y pasión Con un publicista joven Y exitoso Con un carrazo Y déjame decirte una cosa Que no está nada mal Tanteas en la romántica oscuridad Buscando unos cigarrillos En tu bolso Ay Y encuentras una postal De tus dos nenes Sí Y me deprimí ¿Y qué? ¿Acaso eso es un crimen? Que una mamá se acuerde De sus muchachitos Que están lejos Y se deprima, ¿ah? Mira Ahí está el asunto Berenice Ahí Oye, mi amiga El crimen No es deprimirse Mira El crimen es Agarrar ese mangazo Que te he descrito Y exigirle a las tres de la mañana Que se case contigo Porque tú Estás muy depre Mira No te diverses las cosas Porque así no fueron Tú sabes muy bien Que yo no hice eso Yo no soy loca ¿Ah, no? Bueno, a lo mejor no A lo mejor lo único que eres Es bruta O brutaza Como tú misma dices Me estás ofendiendo Con amigas como tú ¿Para qué quiero enemigas? Ay, Berenice Mi reina ¿Para qué quieres tú enemigas? Si te tienes tú Mira tú La única enemiga De Berenice Gómez Eres tú misma Ya está Ya está, Carlota Ya estás hablando Como el necio ese Como el fastidioso De mi compadre Leonardo ¿Fastidioso por qué? Porque es un hombre sincero Que te dice la verdad Necio Porque no quiso Que siguiera jugando Con sus sentimientos No seas injusta, chica Si algo no he hecho yo Es jugar con los sentimientos De Leonardo Al contrario No me quise empatar Con él Porque todavía Quiero a Mauricio Te fijas, Berenice Pero te fijas Que tú eres loca Pero chica Si todavía estás enamorada De Mauricio ¿Por qué demonios Te quieres casar Con un rata núcleo? Porque una mujer Tiene que casarse Porque yo soy una mujer Decente, chica Tengo dos hijos Mira, no está bien Que duerma con un señor Sin papeles legales Ay, Berenice Ay, Berenice Ahí me va a dar algo Mira Tú me sobrepasas Me aronadas, chica Mira Me dejas en mi pléjica Sí, en mi pléjica Esa es la palabra Mira, mija Todas las mujeres Queremos casarnos ¿Entiendes eso? Todas Hasta yo Que me las doy deliberadas Mira Y la que te diga Lo contrario Es una embustera Pues no lo decimos No se lo decimos A los hombres Mano al uno Página uno Amiga Bueno, y entonces ¿Cómo hace uno? ¿Cómo que se casa uno? ¿Ah? Con mano zurda Berenicita Con mano zurda Ay Es que yo creo Que tú eres un fenómeno Mira Tú naciste con dos manos derechas Y con dos pies izquierdos Que metes en todos lados En todos lados Bueno, padrino Ya está todo en la camioneta Hasta el general Galavís Ya todo está listo para ir Bueno, don José Ya está todo listo Pues cuando usted diga partimos Bueno, vamos a aguantarnos todo Y un poquito Disculpe que intervenga, don José Pero sería conveniente Que estableciera Hasta cuando el personal Que ha estado a su servicio Pueda permanecer aquí En la otra Y mire que dentro de poco Se iniciarán los trabajos Para el complejo Michelle, por favor, espera Hernán, Hernán Déjala, déjala Que lo que está planteando Michelle Tiene mucho sentido Mire, Francesa Yo he dispuesto Que toda la gente Se quede aquí en la otra El tiempo que desee Pero también he decidido Así como Decidí clausurar la otra Cerrarla He decidido también Que la gente que quiera Pues se reubique nuevamente Tú preguntarás ¿Qué en dónde? Pues en el parcelamiento turístico Ese que vamos a hacer aquí Los que quieran Los que no Pues no importa Para ellos tengo dispuestos Algunos terrenos Que ellos pueden trabajar Por supuesto Para reubicarse nuevamente A mí me duele mucho Dejar todo esto Pues he pasado La mayor parte de mi vida Pero mamá A tu mamá Me dolería Puede dejarlo aquí Puede abandonarlo ¿Qué abandonar nada Negra? Por Dios No digas eso Mira Dulce María Y tú y yo así Unidos hasta el final Mi negra Así que no hay problema Tú y Amaranta Se quedan con nosotros Amaranta Mucho cuidado Con decepción al patrón ¿No? No papá Pierda cuidado Aquí estaremos Don José Hasta que usted nos necesite Ya escucharon a papá ¿No? Tendrá empleo Todo el que quiera acompañarnos Claro que sí Bueno Y ahora Andandito No prolonguemos más Esta situación ¿Eh? Vamos Bueno Don José Bueno Ven con la con usted Bueno amigo Venga Venga Dígame ¿Qué pasa? Antes que abandone todo esto Yo quiero decirle que Que yo estoy muy apenado Con usted Con toda su familia También sé lo que piensa de mi papá Y por eso Les pido disculpas por él también Mira muchacho Nosotros te vimos nacer Te llevamos aquí Muy adentro Así que quiero que sepas Que tú siempre tendrás Un lugar entre nosotros Pero de tu papá Mi hijo No quiero volver a saber Nunca más Bueno Que Dios te bendiga Vamos saliendo Vamos saliendo Por favor Bueno Bueno No lo aguanto, córtase bien, hijo. Hasta luego. Hasta luego. Hable de una vez, Gustavo, y explíqueme qué fue eso de irse para la calle como un loco, alegando que tenía que pensar, precisamente cuando mi mamá le estaba exigiendo una respuesta, una respuesta que estaba clarísima. No quiero discutir de eso ahora, Carla, por favor. Pues lo va a tener que hacer, porque por su gracia, por poco mi mamá me cuerea otra vez y tuve que sacarla de aquí por un brazo. Pero no debiste hacer eso. Ahora te has cerrado esa puerta también, Carla. Esa puerta, esa puerta me la cerré yo en cuanto me enamoré de usted. Y dígame ya que no es verdad lo que estoy pensando. Carlita, ten piedad de mí. ¿Qué eres? Ya va siendo hora del almuerzo. ¿Por qué no te vistes y no vamos a un buen restaurante y nos olvidamos de este tema tan desagradable y lo discutimos después? No, señor. Este tema no es desagradable en nada. ¿Qué es lo que tiene de desagradable que usted y yo estemos enamorados? Que vamos a tener un hijo varón y que nos vamos a casar en cuanto usted se me divorcie de Ivana. Desagradable es que usted le tenga miedo a mi mamá y que no se lo haya dicho de una vez en su cara. Y encima me dejó sola con ella para que tratara de llevarme a la fuerza. Yo no se lo puedo decir, Carla. ¿Y por qué no se lo puede decir, Gustavito Sequera? Tú eres mi locura, Carla. Mi perdición. Pero tu mamá tiene razón. Mi lugar está al lado de mi hija, de mi esposa. Y si Ivana está dispuesta a perdonarme, yo estoy dispuesto a volver a su lado. Perdóname, Carla, pero es la verdad. Quítate la cura de la ceja y ojalá que la hematoma de la boca se te ponga igualito al mapa de Panamá. Eso te pasa porque te canté las verdades de la progenitora, ¿verdad? Y andas como hoy a presión. Ay, no, Marían. Por más que me lo pidas tú, yo no ayudo más a este necio. No solamente me mojó de agua la otra noche, sino que allá adentro me arrinconó contra la lavadora. ¡Nesias! Este es un apartamento de mujeres necias. Abre, Katira. Buenas. ¿Puedo pasar, verdad? Como sigue, mi rey. Mi vida. Mejor, mucho mejor. Y le agradezco, doctora Valdés, que se limite a relacionarse con mi esposo en asuntos de trabajo. Pero no quiero que usted ni su hijo me vuelvan a pisar la casa. Nunca más. Inmenso es el dolor que siento me envuelve el cuerpo y el alma el mundo que quería. El mundo que quería que imaginé no es este que estoy viviendo hoy que me deja sola que me deja sola riéndome de mí sin entender porque el mundo porque el mundo es un vacío inmenso 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 que no es como tener que no quiere nada más que no abrazarme que es parte que es parte de mis lágrimas y siempre está cerca de mí lo que queda lo que queda es estúpido caras de personas que no son que no son en un país se están matando inútilmente sin saber por qué solo por un miedo inmenso